Bueno, bienvenidos a todos y... Buenas tardes. Ante ustedes, el Grupo Folclórico Tambores de San Marcos, que lleva el nombre en homenaje al Santo Patrono del Pueblo y al nombre del pueblo San Marcos del Paso del Adelantado. Fundado en 1547 por orden del gobernador de ese entonces de Santa Marta, quien le encarga a su hijo Alonso Luis de Lugo, que lleve 100 cabezas de ganado hacia esa zona, luego manda a traer 100 negros del África, caravalíes, y son quienes nos heredan a nosotros toda esa tradición cantadora, toda esa tradición vocal propia de los pueblos negros. El Paso es la tierra del maestro Alejo Durán, a Pagoa Sabroso, muy orgullosamente representamos. Su madre era cantadora de tamboras, de las grandes cantadoras, Juana Díaz, de ahí la candela viva, mi compadre se cayó, dime por quién llora, y muchas otras tamboras que fueron llevadas al repertorio vallenato por Alejo Durán. Esto es un homenaje a todas aquellas cantadoras y cantadores negras y negros del Pueblo del Paso, que se reunían todas las noches para festejar, para llorar, para cantarle a la vida, porque eso es lo que se hacía en el paso. Vamos a interpretarles una tambora, Pajarito Volá, propia del repertorio folclórico del Paso César, en ritmo de tambora a tambora. Pajarito Volá y volá, 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 mi pajarito, Pajarito Volá, 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 mi pajarito, Pajarito Volá, volá, mi pajarito, Pajarito Volá, allí fue el país, Pajarito Volá, a dónde está el resto, Pajarito Volá, allí le quedó mi pesito, Pajarito Volá, se tuvo un un acerto, Pajarito Volá, volá, mi pajarito, Pajarito Volá, volá, mi pajarito, Pajarito Volá, allí le quedó mi pesito, 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 ¡Volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Volá! 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 ¡Volá!